Hola que tal, un saludo muy especial para todos ustedes, mis suscriptores, nuestras suscriptoras a la juventud en general y a todo aquel que visita nuestro canal pues hoy vamos a hacer la prueba, tenemos aquí con parlántico acorde a los imanes les comparto que he hecho la prueba, se nota que se baja pero hay que afinar mucho el oído para detectar que se baja un poquito el volumen lo que quiere decir que cuando se baja el volumen requiere de más potencia o sea, al aumentar la potencia del parlante requiere que el amplificador tenga más potencia para poder moverlo, entonces cuando adaptamos un imán a un parlante y queda con más potencia no quiere decir que suene más duro, no que a veces también es como un error, una falla de nosotros pensar que porque un parlante tiene bastante potencia va a sonar duro, no o mucho más fuerte que otro parlante, no por el contrario, al tener bastante potencia va a requerir de un equipo que tenga esa capacidad para que lo pueda mover, entonces si yo tengo 220 voltios o 110 voltios, un ejemplo y tengo un bombillo de 220 voltios, pues lógico que va a funcionar bien pero si le pongo uno de 400 o de 380 voltios, pues yo creo que no alcanza ni a moverlo porque no llega la cantidad de energía o de corriente eléctrica que él necesita pues lo mismo sucede con los parlantes, un parlante entre más potencia tenga quiere decir que requiere de un amplificador que tenga buena potencia para que lo pueda mover, entonces si yo tengo un amplificador de 100 vatios y modifico los parlantes para que queden a 200 vatios, no es que vaya a sonar más fuerte el equipo o los bafles no, porque a este parlante que ya se modificó a 200 vatios y si el amplificador tiene 100 vatios, pues lógico que le van a llegar 100 vatios exactos al parlante y esa es la potencia que va a dar, no va a sonar más fuerte, entonces para que lo tengamos presente aquí yo hice la prueba, no se nota mucho, se da una pérdida muy poquita de volumen hay que afinar mucho el oído, pero yo no veo así como mucha diferencia no veo como mucha diferencia, vamos a hacer la prueba con sonido tiene 1, 2, 3 si ven que aumenta la potencia, el volumen, perdón cuando pongo los imanes se reduce un poquito, casi no se nota, casi no se detecta 7 se nota, casi no se nota que luego si ven a tener bueno hicieron una pequeña prueba notamos que cuando tiene los imanes merma la potencia o sea el volumen merma porque va a requerir de mucha más potencia para mover el parlante cuando quitamos los imanes el volumen aumenta porque es como si se bajara de potencia o sea es más sensible así que si tenemos algún amplificador con unos parlantes muy pequeños pues podemos hacer la adaptación no va a sonar un poquito menos pero si el amplificador de buena potencia pues lo vamos a ver sin ningún problema será la prueba de hoy es todo muy económico como pueden observar vale un euro pero ya si ustedes lo consiguen de mayor tamaño y lo vamos a poner a unos parlantes del tamaño depende del tamaño que tengan y de esa manera pues esto se puede pegar con con hay un pegamento que es el epóxico no puede valer en lo posible que haya una buena adherencia tratar de pegarlo por los bordes no pegarlo en esta parte para que no se vaya a aislar sino que haga contacto directo y si hay la posibilidad de aislar todo este este campo magnético bailarlo ponerle un tubo de pvc o algo que nos aigle el campo magnético va a ser mucho mejor ya que cada que acercamos el imán a algo metálico va a perder magnetismo si nosotros lo acercamos a digamos a una parte metálica como esto cada que lo aceptemos a alguna parte va a ir perdiendo magnetismo entonces lo mejor es poner una recubierta tenerlo ahí bien no va a imantar otras cosas y va a estar centrado lo que es el campo magnético en esta parte bueno ahora sí chau un abrazo para todos donde quiera que estén se me cuidan chau